Las entidades tabacaleras de Misiones se reunirán hoy miércoles con el Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, para avanzar en temas que preocupan al sector, como el impacto que tienen en la recaudación impositiva, las medidas cautelares que eximen del pago de impuestos a determinadas empresas compradoras, entre otras inquietudes relacionadas a los recursos del Fondo Especial del Tabaco. La idea es expresar la preocupación y la necesidad de que se corrijan situaciones que hoy ponen en peligro al sector, con impactos sociales que queremos evitar. Hay tabacaleras que tienen a favor una medida cautelar judicial que les exime de pagar impuestos y eso les permite vender cigarrillos baratos. Esto perjudica a los productores al no tributar lo que corresponde a los recursos del FED, enfatizó Héctor Cacho Bárbaro, presidente de la Actim. ¡Gracias!